Cada cual, cada capítulo, cada capítulo anterior. Madre. Joder, tío, puto asco. No sé, ahora entiendo por qué iba a ir Victor al hospital. Pero no es porque me esté muriendo. No, no, yo te acompaño porque me estoy muriendo tanto. Nos ha contagiado. Un virus informático. Además, vosotros dos sois informáticos. Bueno, no sé si tú Android es informático o solo haces lo de las placas. No, Android es panadero. Ah, vale. Android es el de las putas flacas. Con el que pensaba que eras tú. Vale. El de las placas de ordenador. ¿Qué era mi molleta ese? No, mi molleta está en el instituto. Algún día me cambiaré el nombre al que tenía antes y todo el mundo se rayará. ¿Cuál era el antes? Eduard de Ray. Ah, vale. Que es el que ha tenido toda la puta vida. Me he puesto esto en plan de coña. Y nada. Para siempre. Y aquí sigue. Voy a hacer que me mate rápido al asesino. ¿Por qué está viniendo mi hermana? Bueno. Voy a hacer que me mate rápido al asesino. Bueno, hazlo de siempre entonces, ¿no? ¿A qué hago que te mate a ti? Es que lo haces siempre también. No entiendo nada. ¿Dónde estás, Aplo? No te lo voy a decir. En el pantano. Al lado de un árbol. Voy a recorrer el mapa buscando a Aplo. Y rompiendo cosas. ¿Qué asesino es? Ah, no te lo voy a decir. No lo sé aún. Es Hillbilly. ¿Hay alguien en el barco? ¿O es Hillbilly? Ah, es Claudette. La que está en el barco. Spawneó justo al lado de Ruina. Y viene el tío. ¿Dónde está Ruina? Hola. No sé quién es Claudette, pero mucha suerte. ¿Qué Claudette? Estaba quitando un totem. Hasta luego. Pero mira, la otra va... Bueno, no sé quién es la otra Claudette, pero... Y no dice ni que tiene Instamotosierra ni nada. O sea, viene, me le pone la puta cara y se va. Conmigo no ha hecho votosierra, tío. Tiene Ruina. Ah, ¿sí? No lo sabía. Bueno, tú sabías que había un totem, no que fuese Ruina. Hombre. Así que... No te hagas el distrito. No sé quién es esta Claudette, pero le voy a traer al Bill en la cara. Pues no sé, no quiero ser yo. Pues Claudette solamente hay... Vuelve. Hay dos, hay dos. No, hay tres. ¿Cuántos hay? Bueno, Majo. Ah, está campeando a saco, ¿no? No ha vuelto. Así va. No tiene muerte de Franklin, por si alguien le interesaba. Pero le voy a quitar Ruina. Oye. Pero si solo sabes tú dónde está el totem, porque no lo dices. El... Donde... Donde voy a golpear por primera vez. Que está en la esquina de... El barco. Mirando hacia Proa. Está conmigo. Ah. Mirando a Proa. ¿Qué tal la insta motosierra bien, eh? Pero la motosierra siempre es insta. ¿No? Pero está más. O sea, hace... Y ya te tira. O sea, me carga casi. Está más. Está ahí, no. El totem, yo lo acabo de colgar. ¿Ah, sí? Yo no veo nada. Ahí está. 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 Sí, ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Hago algún intento? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Uno. Que alguien venga. Dos. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Espérate que está el tío aquí. Allí voy. No lo coge. Ah, no. Sí, sí que lo coge. No he encontrado un gancho que esté más lejos del mapa del centro de agua. Yo creo que no. Si no habría ido a ese. Mira. Ace. Vaya pretty good job que hay aquí, chavales. ¿Por? En un árbol. No lo voy a encontrar un árbol. No veo nada raro. No veo nada de árbol. En el árbol. No veo nada de árbol. Oooo. No veo nada raro. Me voy a intentar acabar el del barco. Ah, pues subo yo contigo. O con quien sea. Pues no se ha reiniciado ni nada, ¿eh? ¡Cojonudo! Y me tiró el palé pa' mi lado. Tranquilo. Con el futuro parche ya ni podrás tirar el palé. ¿Qué haces? No quería cogerme. Me tiene mucho asco. Hola. No pa' allá, ¿eh? Sí, es porque además la te está subiendo. La Claude que está corriendo la está siguiendo. ¿A esta? Es que somos tres Claudez. Somos Naruto. Yo, yo, yo. ¿Te curo o no? No. Pablo. ¡Mira! Gracias. Necesitaba ese pequeño ruido. De nada. Uf. Pero a este tío, ¿qué le pasa conmigo? Macho. O sea, tiene la otra herida en su cara y viene a por mí. ¿Puedes comer los cojones? Pues come los cojones. Señor. Si esto no es un leleo, yo no sé qué es eso. No me hagas a ver más. Mira cómo la paso. Mira, en cualquier... Mira, en cualquier... Me estás... No me dejas pasarte. Parece normal. ¡Me va! ¿No te ha dado encima? Ahora sí, ahora sí que estoy... ¡Guau! Me curan mis clones. Es que encima vamos todas igual. Bueno, un generadorcillo o algo estaría muy bien. Pero es que la motosierra de este, tío, es que le da clic izquierdo. ¡Ya, estoy en ello! No, no, no te quería morir. ¡Eso! Muchas gracias. No estaba ni cerca, vamos. Ah, pero no tenías por qué hacerlo. No importa. ¡Así, uh! ¡De lujo! Así la otra ha probado la linterna. O pinco hecha, o sea... No, yo creo que es la... ¿Sigue viniendo a por mí? No, ¿no? ¡No! No, 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 no... No, no, no. Pero este tío tiene que tener un puto aimbot, tío. O sea... ¿Cómo coño puedes apuntar así de bien? Con... con la mierda del pantano. yo le hice uno y de milagro estoy reparando voy para allá amigo a correr a correr al suelo si tengo un botiquín amarillo por si alguien se quiere llevar está casi vacío a ver si puedo reparar algo tiene nadie escapado de la muerte ruina barbacoa de chili y resistente es lo de los stunts y no os puedo observar no me dejo así que por favor no me dejo y no me dejo si y no me dejo y no me dejo Gracias.